Sábado 29 de junio llega el número uno de Norteño Saks Con sentido Te quiero, te quiero con toda mi alma Con sentido Quiero ser mi Julieta, yo seré tu Romeo Voy a amarte por siempre con amor verdadero Con sentido de Afid Ferrer Poleto siempre venta 25 en lugares de costumbre Coronas 2 antes de las 11 En las mezclas DJ Gino y DJ Conde Mesos y VIP al 651-321-8005-1638 Price Street, Saint Paul, Minnesota Con sentido de Afid Ferrer Este sábado en el Cancún Un bailazo norteño que no, no te puedes perder Invita a Riviera a Bruselas